Todos se equivocan, aprende a perdonar. El último rey de una comunidad tenía 10 perros salvajes que los usaba para torturar y para que se comiera a cualquiera de sus servidores que cometiera un error. Un día, uno de los criados hizo un dictamen mal y al rey no le gustó en absoluto, por lo que ordenó que el sirviente debería ser arrojado a los perros. El sirviente dijo entonces, yo te serví durante 10 años y tú me haces esto a mí, por favor, dame al menos 10 días antes de lanzarme a los perros. Y el rey se lo concedió. En esos 10 días, el criado se dirigió al guardia que se ocupaba de los perros y le dijo que le gustaría servir a los perros durante los próximos 10 días. El guardia estaba desconcertado, pero estuvo de acuerdo y el criado se dedicó a la alimentación de los perros, la limpieza, a bañarlos y con todo tipo de confort para ellos. Cuando los 10 días habían terminado, el rey ordenó que el sirviente fuera arrojado a los perros para su castigo. Cuando fue lanzado, todos estaban sorprendidos de ver a los perros voraces solamente lamiendo los pies del criado. El rey, desconcertado ante lo que estaba viendo, dijo, ¿qué es lo que está pasando con mis perros? El sirviente respondió, serví a los perros durante 10 días y ellos no olvidaron mis servicios. Sin embargo, les serví por 10 años y usted se olvidó de todo, solo porque cometí un error. El rey se dio cuenta de su error y ordenó que el criado fuera puesto en libertad. Moraleja, el mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que deberíamos reflexionar, ¿cuántas veces nos olvidamos de las cosas buenas que una persona ha hecho por nosotros solo porque en un momento dado ha cometido un error? No olvidemos nunca que somos humanos y como tales cometemos errores. Siempre date el tiempo para agradecer a las personas que hacen una diferencia en tu vida. Comparte esta reflexión para que llegue a más personas. Y recuerda, si confías en una persona que siempre ha sido leal a ti durante toda su vida y en algún momento te falla, aprende a perdonar. Tú también te equivocas.